Con mucha alegría vengo a reencontrarme después de 50 años con los alumnos que egresaron de nuestra querida escuela Manuel Belgrano número 359 en 1969. Me siento muy motivada para descubrir cuánto han crecido como personas a través de la conversación de nuestros recuerdos escolares, de nuestras vivencias en las aulas y en el patio arbolado del establecimiento educativo. Me encanta saber que en la vida han tomado un buen camino, que trabajan y han formado una familia. Eso me hace feliz, inmensamente feliz. Quiero ver en ustedes una sonrisa sincera que expresa el gusto de vivir y de convivir. Esa sonrisa que manifieste la esperanza interior verdadera y real. La sonrisa de los que se dejan amar por Dios porque saben que ese amor es sano, bueno, auténtico y feliz. Porque saben que ese amor nunca nos falta, nunca nos abandona. Por los años que tengo les digo, la vida vale, que siempre es posible comenzar algo bello, que encontrarse con la gente es un gusto y una dicha infinita. Muchas capacidades llevamos dentro nuestro que ni siquiera imaginamos y que debemos descubrir y desarrollar para ponerlas al servicio de los demás. explotemos toda esa potencia de vida, de luz y de bien que llevamos dentro y démosla a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo para construir un mundo mejor. ¿Alguno al mundo quiere dirigir unas palabras? ¿Lo quiere? Lo quiero. Gracias.